Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida este viernes. Ya saben, los viernes siempre es maravilloso porque prácticamente la buena vida es donde empieza la buena vida porque todo el fin de semana se trata de hacer lo que a uno se le pegue su gana, ¿ok? Entonces, hay muchas cuestiones como para festejar. Digo, ya estamos en verano prácticamente. Bueno, estamos en verano. Entonces, todos están de vacaciones. Ahorita la ciudad está muy tranquila. O sea, a los que están en la playa, ¿cuánto les envidio? Honestamente. Y para los que están en alguno, pueden por favor ahí poner algún tuit diciendo de... Ah, con unas risas para que digan a los que están trabajando todavía en el DF, ¿no? Esos somos nosotros. Pero bueno, estamos aquí en La Buena Vida y ya saben que aquí, pues, no hay tema que se nos pase. Entonces, uno que sí se nos estaba pasando porque he de ser honesto, yo a esto de la cocina nomás le entro para comer. O sea, entonces, afortunadamente siempre hay gente que prepara cosas deliciosas y que lo único que hace es uno convertirse en un degustador o en un dragón gourmet. Esa es la verdad. Pero, para los que cocinan, y ahora sí grita, ¿verdad? Hasta cabina se puso así. Pues, para tener una idea, anduvimos por ahí preguntando sobre, pues, qué se puede usar en la cocina, qué utensilios y pues también cómo cocinar, por qué elegir tal o cual cacerola. Y para eso precisamente está aquí Karina López, que es nada menos que la, la, bueno, eres gerente, ¿no? Gerente de mercadotecnia. Marketing. Bueno, es que, para que luego nos... Estos títulos de marketing. Bueno, pero exacto. Oye, ¿cómo estás? Ah, de Le Creuset. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues nada, Kiki, qué bueno que vienes a, a darme luz, porque como ya te dije, yo soy de estos que andan a pie comiendo por todos lados y bendito que me invitan. Pues muchísimas gracias por, por invitarme. No, pero yo digo a comer, o sea, me invitan a comer y, pues, yo creo que uno de los factores importantes de la, del, del buen comer es el buen hacer. Exacto. Y entonces el buen hacer también, aparte del talento y, y el sazón de quien va, va a cocinar, pues, lógicamente debe tener algunas herramientas que sean de muy buena calidad para que, pues, para que uno llegue y, y coma a gusto, ¿no? Sí, y efectivamente el comer es el resultado final. Yo feliz, ¿eh? Pero la preparación es importante. Yo al final, final me voy. Pero a ver, entonces, ¿sí influye mucho qué usas para cocinar? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Por supuesto, mira, pues, te cuento. Todo el tema de, de la preparación es muy importante, también en experiencia, ¿no? Habemos los que tomaremos una copa de vino, usaremos ciertos utensilios, pondremos cierto tipo de música y se crea un mudo, una experiencia alrededor del proceso de cocinar. Al final ya será otra experiencia muy linda en la mesa con los amigos y para compartir, pero el momento de, de cocinar, los utensilios con los que tú elijas preparar ciertos alimentos, te van a facilitar de cierta manera los platillos que, que tú quieras en ese momento lograr y también por un sentido que últimamente se conoce como wellness o, o la salud o el buen vivir, también los utensilios con los que preparas tus alimentos tienen muchísimo que ver en que realmente lo que estés comiendo no tenga ningún residuo químico. Te nutra, ¿no? No tenga ningún residuo químico, por ejemplo, del teflón. Existe algo que es el PFOA. A ver, vamos a empezar. Este, hubo mucho, hubo un tiempo que, que se decía que el teflón era, bueno, la octava maravilla. Entonces, ahora tú me acabas de mencionar que sí hay una diferencia con respecto a hacer, cocinar con esto que vas a volver a repetir porque no lo, yo me quedé con, en la primera letra, lo del, aparte del teflón, el recubrimiento, ¿no? Existen diferentes tipos de utensilios, este, específicamente hablando de los antiadherentes, la mayoría de las marcas utilizan teflón. Ok. Que tiene, se llama PFOA. Ah, ya, mira, ya entendí. Ahora sí. Que es una sustancia química. O sea, el teflón es la marca. Exactamente. El registro, ¿no? O es también la, la fórmula que en su momento se, se utilizó para, para hablar de este patente que es antiadherente. Sí. Entonces, en su momento, esta sustancia química se ha relacionado con que puede ser un posible agente cancerígeno, ¿no? Porque en altas temperaturas y con el desgaste diario de utilizarlo, pues no dura más allá de un año y comienza a desprender ciertas sustancias, pues que al final van a dar a tu platillo y van a dar a tu cuerpo y que posiblemente tengan repercusiones en la salud. Entonces, por eso es muy importante utilizar un antiadherente que no tenga esta sustancia y que realmente no vaya a perjudicar en lo que tú estés comiendo. O sea, estamos hablando de que aparte de esta, de esta corriente que tú mencionaste de wellness, que, que déjame te comento que empezó en los, en los setentas y se retoma en los noventas. Digo, entonces es como este, que todo lo que te, te rodea precisamente sea para el beneficio de tu vida, para que estés en el, pues con un bienestar o en una cuestión de armonía, ¿no? Entonces, es importante la tecnología, en este caso, para la que lo, en los utensilios que estás cocinando, pues tenga ese plus, ¿no? De que sepas de que, pues todo va a estar bien, ¿no? Para tu organismo. En esto es lo que estás pasando con la, con LeCrucet, ¿no? Correcto, en una de sus líneas. Que es francesa, es una marca francesa, déjenme decirlo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en México? Mira, la marca tiene 90 años en el mercado. O sea, fíjense, yo comiendo 90 años y sin saber, ¿cómo? Por una de esas, en algún momento alguien me cocinó, sí, estoy seguro. Voy a investigar, lo que pasa es que luego no te metes a la cocina, nada más que para lavar los trastes. Y generalmente no vas con la mejor onda, ¿no? O sea, vas como de, a ver, ya, o sea, ok, ya voy a pagar lo que me comí ahora. Entonces, este, terminas lavando trastes. Pero, 90 años, ¿y aquí en México? En México tenemos más de 5. Que luego me voy por veredas, ¿eh? Si ves que me, tú jálame, o sea, tú dime, oye, ya te fuiste por una historia. No te preocupes, en México tenemos más de 5 años. Ajá. Este, en un principio nos importaban ciertas tiendas de prestigio. Es como, puede ser, Liverpool o Palacio de Hierro, ¿no? Exactamente, en México ya tenemos más de 5 años con, con la oficina constituida como Le Crucet México. Ok. Y efectivamente nuestros productos se venden en, en tiendas de especialidad, gourmet y Palacio de Hierro, Casa Palacio, etcétera. Oye, ¿cómo ha crecido esta, esta corriente de, sobre todo en el interiorismo, ¿no? De, de integrar la cocina de una forma armónica con todo el espacio y hacer un centro de convivencia. O sea, esta, estos, esta, pues de hecho aquí tenemos, aquí nada más nos faltan los utensilios y nos falta que venga alguien a cocinar, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos nuestra media mesa, nuestra barra, parece una barra de, de, de restaurante japonés, pero es muy importante. Ahora ya pesa, ya no es usar cualquier utensilio porque van a ver que vas a usar. Exacto. Entonces, y tiene que combinar. Esa es la estética. ¿No? Y el acabado, o sea, la ergonomía, o sea, todas estas cuestiones que, que debe, que, que ahorita nos vas a platicar, ¿verdad? Porque yo me estoy adelantando al final. No te preocupes. Esto es, es un avance de lo que va a platicar. Mira, pues Lecrucet comenzó por esto porque hubo un especialista en esmaltes y un especialista en fundición que se juntan para hacer utensilios de cocina que querían que perduraran durante el tiempo. Ok. Que fueran utensilios que tú compraras uno y que no fuera uno que tuvieras que reemplazar en un año, en dos años, sino que tuvieran una garantía de por vida y que además fueran bonitos. Oye, pero una garantía de por vida, ¿de por vida de quién? Del, del producto. Del producto. Del producto. Ok, o sea. Es por eso que las cacerolas de Lecrucet se heredan de generación en generación. Entonces, es muy posible que tu abuela se lo haya heredado a tu, a tu mamá, que tu mamá se lo herede a su, a su hija. Son productos que duran muchísimo, muchísimo tiempo porque son productos que se realizan de manera individual, todavía con un proceso artesanal y con la mejor tecnología. ¿Por qué, por qué este, el factor artesanal aquí es importante? O sea, si estamos hablando de una cuestión de tecnología, ¿no en algún momento los procesos de producción llegan a ser como mucho más rápidos y mucho más certeros a la, con, con los avances tecnológicos? O sea, no sé, comparado con hacerlo artesanalmente. Sí, se hace un proceso semiartesanal. Ah, ok. Es muy importante porque cada producto de nosotros, una cacerola se hace en 10 horas. No es una producción completamente nada más en serie, sino que el proceso de fundir el hierro, ponerlo en un molde de, de arena, que es único, especial y que se rompe al final de crear esta olla y de revisarlo artesanalmente, de que cumpla. Se rompe, o sea, no vuelve a ser para otro. Una olla no vuelve a ser igual que la otra. La tuya no es igual que la mía. ¿Esto es como un sello de la marca? Es un sello, efectivamente. Es icónico de Le Crucet. Entonces, el verificarlo y inspeccionarlo por artesanos de que cumple exactamente con los estándares de calidad, hace que entonces podamos decir que el producto te va a durar por toda la vida. Ah, ok. O sea, esto es para las amigas que luego van a, bueno, seguramente son, ustedes sí están documentadas, yo me estoy ilustrando apenas, pero este, llegan a ver que está un poco diferente, o sea, es obvio que es por el proceso artesanal, no es porque ha salido malón, ¿verdad? Y por el tema de los colores, o sea, Le Crucet es la paleta fascinante de colores que tenemos allá afuera, tenemos amarillo, rojo, celestes, verdes, etc. Entonces, en aquel momento, imagínate que en los años 20 las cacerolas eran grises, eran aburridas. Sí, eran muy aburridos, o sea, yo por eso no cociné. Era por tema de color. Sí, no, 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 o sea, necesitamos color en esto. Entonces, por eso Le Crucet fue revolucionaria. Oye, sí, sí, está padrísimo. A ver, pláticame de esta, porque esta, yo creo que tiene que ver algún diseñador famoso en este, en esta, ¿es olla, cacerola? Cacerola. Ah, bueno. Es una cacerola de los años 50, se llamaba Coquel, entonces es una cacerola que fue diseñada. ¿Parece un bolso? Más o menos, puede ser como un bolso, era un diseño muy minimalista, por Raymond Levy, Raymond Levy es el padre del diseño industrial moderno. Entonces, él hizo esta colaboración con Le Crucet para crear esta Coquel o esta cacerola de hierro colado, que está en, tanto en aranja como en turquesa. Ajá. Este año estamos relanzando este producto, estamos haciendo la reproducción de esa versión de los años 50 y la tenemos en una colección exclusiva, vienen solamente ciertas piezas para, para los países. Entonces, es un producto de colección, habrá gente que lo tendrá en una vitrina, habrá gente que le encanta cocinar que también lo utiliza. Oye, ¿de colecciones por el costo o porque va a ser una serie? No, es porque es una edición limitada. O sea, ¿va a estar, esta es la cacerola número tal? Tenemos nuestras cacerolas de edición limitada, que esta no es la única, tenemos varias series, tenemos otra serie de arquitectura y diseño, tenemos otra que al rato te puedo platicar. Ok, vamos. Entonces, son edición limitada, es decir, vienen ciertas piezas solamente para cada país y se hace una producción limitada en todo el mundo. Ajá. Entonces, son cacerolas que después con el paso del tiempo tú podrás checar en internet e incluso se subastan o la gente puede ofrecerlas por un valor muy alto en el mercado. Bueno, imagínate si alguien cocino, algún famoso cocino en una de ellas, ¿no? Debe haber alguna historia por ahí. Sí, en su momento Marlene Monroe hizo, cocinó con el crucete, había un color para ella que era un amarillo que se llamaba elicé. Entonces, es un color que ella utilizaba y cuando ella muere se suba hasta esta colección por más de 20 mil dólares. No, pues sí, por lo menos, si no supo cocinar, por lo menos estuvo bien que le metiera el dedo a la cacerola para que con eso ya subiera el valor, ¿verdad? De por sí, el diseño está precioso. Sí, está padrísimo. ¿Esta colección en qué color? O sea, ¿a México cuántas piezas llegan? En México tenemos solamente 19 piezas y la tenemos en naranja y la tenemos en turquesa. Oye, ¿qué tan exigentes son quienes se dedican al arte de la cocina? Me estoy hablando de los chefs o de estos cibaritas que también o estas personas que les da por convivir con sus amigos y si les importa mucho en qué están cocinando y cómo se ve en lo que están cocinando. Y es que mira, todo importa. Lo que me decías, ¿por qué escoger esta cacerola en comparación de otra? Uno, es porque la cacerola de hierro colado le crucé tiene una garantía de por vida. Ok, eso ya de entrada ya saben que aunque le den de hoyazos a alguien, de todas maneras se la van a heredar. Bueno, además de eso, tiene una excelente conducción de calor, lo que hace que por ejemplo... Perdón, es violencia doméstica, no lo hago. Además le quitan el valor, no. Bueno, procura a un famoso igual y sí, para que valga la pena. Bueno, sigamos. Entonces, tiene una excelente conducción de calor, lo que hace que también ahorran energía. Tú necesitas utilizarla solamente en flama baja a media, porque la conducción de calor es tan uniforme y tan fuerte que solamente requieres flama media a baja, entonces ahorras energía. O sea, está muy bueno, ¿no? Además de eso, las puedes utilizar en diferentes fuentes de calor, en inducción, directamente en el horno o incluso sobre el asador. Entonces, tú no te vas a preocupar que si la tapadera, que si no resiste la temperatura, la puedes usar en cualquier medio. E incluso puedes hacer un pastel o un pan artesanal en la estufa, ¿no? Porque la conducción de calor es uniforme, entonces esto va a permitir que realmente tengas tú la función adentro de, como de un horno, para que tú puedas hacer tus pasteles, tus pies y lo que tú desees en la estufa, en el horno o en el asador. Entonces, es multifuncional y además es bonita, ¿no? O sea, tiene colores padrísimos y entonces no absorbe olores, colores ni sabores. No se te va a manchar, no va a quedar manchada de algún color particular, de algún guisado con el que hayas utilizado picante y que de repente ya quedó la cacerola roja. Entonces, realmente tú sabes que estás invirtiendo en un producto que te va a durar por toda la vida y que es tan lindo que incluso lo puedes utilizar encima de la mesa, ¿no? Que dices, va a lucir perfecto para la comida que yo vaya a tener. Oye, este, pues yo me quedé con la imagen del pastel y del pa y como es viernes, pues ya me antojaste. O sea, no me estoy viendo claro porque no veo a qué hora va a parecer el pa. Oye, estamos platicando aquí en La Buena Vida este viernes sobre Le Creuset y pues vale la pena que se queden porque espero que con ustedes como yo también les ilustre esta cuestión del arte del buen comer, el arte del buen cocinar con toda esta tecnología de 90 años que tiene esta empresa francesa. Regresamos. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Oigan, no es justo, viernes ya comí, me falta el postre y hablando aquí de Pais. De Pais y de lo maravilloso que es cocinar el arte Que es preparar alimentos pero en los utensilios, en las ollas, en las cacerolas, en los sartenes Que tengan esta, sobre todo esta cuestión estética Pero también que tengan la vanguardia de tecnología Yo creo que todos en algún momento hemos ido a casa o incluso, yo porque no cocino, o sea honestamente Pero por lo menos ya voy a empezar a hacer mi colección porque Ya vi una vuelta en la serie especial de la ciudad ¿Qué no se vayan a meter la casa o el mensaje de la casa en los s plano? No se van a meter la casa en los sartén Entonces vale la pena, vale la pena darse una vuelta ¿En dónde la pueden localizar o directamente en la página pueden seleccionar en un momento dado cómo empezar a hacer sus colecciones para incluirlos en la casa? cocina, o de plano, tirar todo por la ventana, porque ya ven que está medio feo. De la cocina, no se vale de otra cosa, porque luego me van a tirar la señora y luego, ¿quién les va a cocinar? Pues no. Entonces, a ver. Bueno, la primera referencia es nuestra página web, que es Triple Electro. Que ahí está, ahí la pusieron, creo. Y en Facebook, digamos, en esta actualidad, todos vivimos en redes sociales. Es más fácil tener acceso a un teléfono y a una red social. Entonces, a través de nuestro Facebook, que ahorita va a aparecer en pantalla. Ahí está. Todo junto. La gente que le encanta cocinar y crear experiencias de cocina. Eso. En sus hogares, pueden consultar desde combinación de colores de sus productos, dónde comprarlos, nuevas colecciones, recetas, tips de cocina, incluso varios tips sobre el mundo gourmet, sobre el buen vivir, y todo lo que gira. El buen beber también se vale, ¿verdad? Sí, claro. Si no, luego, ¿cómo te pasas el pollo? Exactamente. Te vayas a atorar y luego te andan pegando en el pecho y arruinas la cena, tanto que la prepararon, ¿no? Ahorita me vino una imagen, o sea, todo padrísimo y de repente se está ahogando. No, espero que no pase y espero que sí haya alguno que le pueda dar este, ¿cómo se llama esta cuestión de que le revivir? ¿De primeros auxilios? Sí, pero tiene un nombre, un RP, bueno, el que sepa, se lleva ya un premio aquí de la buena vida, ¿eh? No una olla, porque pues hay que juntar un varo, pero porque lo bueno cuesta, ¿estás de acuerdo? Claro, porque estás llevando algo que te va a durar para toda la vida. Y para toda la vida, o sea, está difícil, o sea, realmente vale la pena invertir en algo que te va a durar toda la vida. Correcto. Bueno, algunas veces hay cosas que quisieras que durara toda la vida, pero hay veces que no te va a durar pues ni el fin de semana, ¿no? Entonces, bueno, ok. Y me refiero a la quincena, que conste, que conste, no estoy pensando en otra cosa. No, porque ahora ya las relaciones ya son de Watts, oye. Claro. Ya son así, ya te mandan a la cocina, precisamente a lavar los trastes con el Watts, no se vale. No es mi caso, me contaron. Ok, bueno. Estábamos con que, hasta rojo me puse. Este, oye, entonces ya hay una comunidad, ya ha creado aquí en México, y además esta cuestión de las redes sociales te permite que puedas conocer a gente que realmente son expertos, que se han sido convocados por parte de ustedes para compartir recetas o experiencias, ¿no? Para poder enriquecer este arte de comer. Sí, es un arte de vivir, como te decía, y el término foodie, que ya es muy posicionado allá afuera. Sí, en todos lados ya. Eso sí, hasta yo lo sé. Y que más que ser como un concepto nada más trendy o algo temporal, realmente es un estilo de vida. Hay muchísimas personas que disfrutan muchísimo el proceso de cocinar, de que el utensilio de cocina luzca bonito, combine con los otros utensilios que tienen. Que esté limpio, que sea fácil. Que realmente le dé la funcionalidad para lo que fue, que si va a ser una tetera, va a hervir rápido, que si va a ser una cacerola, pues realmente pueda ser esa comida marroquí, un risotto, una paella, que realmente tenga la funcionalidad para preparar varios platillos a la vez. Y pues que al final va a ser el protagonista o el facilitador para tener una experiencia con amigos, con el novio, con el nuevo date, con la familia. O para uno, ¿no? O sea, porque hay algunos que sí les... Bueno, no es cierto. Bueno, a ver, ¿tú sí conoces gente que le gusta cocinar para ellos mismos? Sí, claro, yo. A mí me encanta. La verdad, le vamos a mandar cámaras, no sé si es cierto, si son rico o está cocinando. Les voy a mandar la foto donde yo hago mis banqueras personales. Lo va a subir, lo va a subir, lo va a subir al Twitter para que veamos que... Pero tú haces como que no te estamos viendo. A mí me desestresa cocinar. Para mí es un ritual que me permite relajarme. Y a mí me desestresa comer. Mira nada más. Ya la hicimos. Tú nada más dime a qué horas y ya. Oye, está padre. No, realmente sí es un arte ver este... Sobre todo cuando tienen la sapiencia de cocinar y que lo disfrutan. Porque si hay gente, tú lo acabas de decir, hay más benditos a ustedes que sí les gusta cocinar. Y que además son muy piquis para eso de la limpieza y que todo se ve armónico. Entonces, yo creo que las colecciones aquí van a poder encontrar cualquiera. Oye, ¿hay algún color ahorita que esté como de los más vendidos acá en México? Sí, mira, los países son muy particulares en cuestión de que incluso la cultura dicta los colores más pedidos o más vendidos de Le Crucet. En México el color más vendido es el rojo y el naranja. Son colores icónicos en las cocinas, ¿no? Como podemos ver. Tenemos otros países, por ejemplo, Corea, Japón, donde los colores rositas, morados y pasteles son el hit, ¿no? Fíjate. En Escandinavia, en los países nórdicos, los colores claros, mates, azules, ¿no? Son los colores que predominan. Entonces, en general, es muy interesante saber cómo los colores van de acuerdo a la cultura. Es que ahora sí que si yo te hubiera dado la respuesta, yo creo que también lo hubiéramos atinado porque estamos hablando de que para México esta cuestión del rojo es como los colores terracota tienen que ver mucho con la pasión, con la familia, con el calor, ¿no? Entonces, en cambio, por ejemplo, en los asiáticos, algo que ellos procuran es como esta delicadeza del tono de su piel, ¿no? Entonces, tiene que ver también los rositas. Y los otros, pues, de plan, como son medio friones, pues, también, entonces, les gustan estos colores. Oye, pues, está interesante. Y de las series que tienen especiales o ediciones limitadas, como tú me mencionas, ¿cada cuándo llegan a sacar? Claro, ¿cómo les ha ido aquí en México con estas colecciones? O sea, antes de que lleguen están vendidas, ¿pasa como con los artículos de lujo? Sí, mira, tenemos nosotros muchísimos fans de la marca que ya nos conocen desde muchísimos... Que se tragan un pollito acá, hombre, ching. Si hubieran venido los fans esos. De muchísimo tiempo. Y son personas que constantemente nos están preguntando de cuándo van a llegar nuestras colecciones. Por lo general tenemos dos o tres colecciones en el año. Sí, me preocupa. Aquí están muy solos. O sea, está de acuerdo que compres, pero pues que cada... De verdad hay gente así que... Que renueve. De I love Lecrucet, de Amor Lecrucet. Pero... Pero es que hacen, o sea, lo regalan, o qué, tienen una mega cocina. O ya pusieron su banquetera. Pues no sé creer, pero hay cocinas impresionantes con Lecrucet, con muchísimos colores, Oye, pues a ver si luego nos pasan unas fotos, ¿no? Pues estaría padre conocer esas experiencias y las historias que hay detrás de esas personas que han ido coleccionando. Porque supongo que, como todos los objetos, al final de cuentas siempre tienen una historia. Sí, tienen un valor emocional. Este año te digo que nosotros cumplimos 90 años de Lecrucet, nueve décadas. Estás muy joven. Me veo muy joven, ¿verdad? Nueve décadas trayendo alegría a este momento de cocinar. Y en todo el mundo vamos a hacer una celebración, todos los países, realmente para reconocer este esfuerzo. ¿Esto cuándo va a ser? En septiembre. Ok. Pues ya... Entonces... ¿Pero qué van a hacer con recetas o cómo le van a hacer? Mira, en nuestro Facebook vamos a tener muchísimas sorpresas, clases de cocina, concursos, regalos, y también vamos a tener esta cacerola que ves en pantalla. Ok. Fue la primer... Esta es la reproducción de la primer cacerola de 1925. Era el típico color flame, que era volcánico. Entonces se hace una reproducción. Este... Cada una de estas cacerolas, este... Tienen un folio, porque son de colección. Van a salir a partir de septiembre. Van a estar en... En una tienda departamental. ¿En cuál? Van a estar en Palacio de Hierro. Ok. Entonces la gente que las quiera adquirir van a estar ahí. ¿En todas o nada más en Santa Fe? Van a estar en algunas seleccionadas. Bueno, Polanco todavía no habla hasta octubre. Este... Pero, este... Nuestro Facebook van a poder revisar. Es exactamente la reproducción de la Cocot de 1925. Entonces es un producto de colección. Sí. Va a tener su folio. Y entonces para los amantes de la cocina, pues este producto ya va a estar disponible para ellos. Pues entonces se antoja que definitivamente... Es que... Sí, no voy a tener que... Ya me voy a abonar, oigan, porque sí. Por lo menos para que, como tú me dijiste, para que esté en mi cocina y yo diga algún día. Requieres, requieres adentrarte y hacerlo por primera vez, ¿no? Tener un buen utensilio, una... Una buena playlist. Por lo menos puedo tener ya ahí la... Los utensilios ya puedo tener ahí. Las cacerolas, las ollas. Y entonces si veo que de plano en el camino no... O sea, no me llega la luz para... Ni para hervir agua. Entonces este... Ah, mira, está muy padre. Y si te quieres inspirar... Tendremos que hacer casting, ¿para qué? Para que alguien llegue a cocinar. Y si te quieres inspirar, también en septiembre vamos a tener todas esas historias del mundo, de la gente que tiene una Lecrucet y que te cuenta su historia, si fue heredada, donde la compró, si fue en su primer cena de Navidad, en el Día de Dar Gracias, en el primer pastel que le hizo a su hijo. Entonces vas a poder conocer historias de personas en todo el mundo que te cuentan por qué Lecrucet tiene un lugar especial en sus corazones y posiblemente te puedas también tú inspirar para que puedas crear una historia con tu primer cacerola de Lecrucet. Con tu primera cacerola y empiece a cocinar. O sea, eso va a ser una experiencia. Eso es lo... Yo creo que es lo único que me hace falta cocinar. Y además, tú puedes escoger el color que te guste. Ah, pues yo creo que va a ser... No, pues hay varios. Tendré que ver. Pero es esta... Hay ahorita un negromate precioso. La de la serie está... Bueno. Y hay un negromate precioso ahorita. aquí no se aprecia mucho, pero yo supongo que ya en vivo y a todo color se ve maravilloso. Sobre todo en esta... Sobre todo porque acá tenemos decorado muy minimalista. O sea, va a comer a perfecto. Y yo. No hay problema. Bueno. Oye, pues ha sido un gusto que estés con nosotros, Karina. Muchas gracias. Espero que no sea la última y que para próximamente... Sí, ¿verdad? Un paisito, un pollito. Bueno, no porque aquí se nos llena luego y no. Pero ya preparado estaría muy mono, ¿no? Ok. Bueno, y nada más me dice que sí, pero no dice cuándo. Oigan, estamos en la buena vida. No se vayan. Ya viene nuestra siguiente invitada. Y ustedes que se preocupan de la belleza, pues vamos a ver algunos temas y las recomendaciones para que este fin de semana de las películas que ya se estrenaron, pero que siguen en cartelera y que pues vale la pena que vayan porque es verano y lo más seguro es que si están en la ciudad van a caer en un cine. Entonces, para que caigan en una buena película y valga la pena. Ok. Regresamos. Radio TV.mx La Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx La Radio TV.mx Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX Hola pues nada que nos quiere ir porque ya tiene mucha o sea ya le dije a Karina oye No es cierto no la verdad nos encanta que vengan y sobre todo cuando hay cosas para ustedes que este ven el programa Para los amantes de y las y las amantes de la cocina pues que se lleven una sorpresa y un regalo no A ver entonces Claro pues te cuento que que en este mes quien haya escuchado tu tu programa y que realiza alguna compra nuestro outlet en premium Que viva en México vamos a aclarar no que viva en México o que venga al outlet digo si viene de otro lado No es que tenemos ahí una amiga en Ucrania entonces mejor este pues ya que se va a traer pues que importe unos ejemplares verdad que aquí hay que mejorar la raza entonces este si no hay que hay unas cosas muy buenas o sea a poco no a poco no O sea no y si no han visto nada más google en tantito y van a ver y van a ver que de donde salen muchas modelos bueno el caso es volvemos Entonces con cualquier compra de su producto Lecrucet y si mencionan que escucharon este programa exactamente van a recibir un obsequio especial Ok ya oyeron entonces váyanse a premium punta norte outlet o como esto Si premium outlets punta norte bueno en la tienda de Lecrucet en cualquier compra que que realicen de algún producto les vamos a dar un obsequio especial a tus radioescuchas Ahí está entonces como son muchos se te van a acabar entonces está bien Oye pues un gusto que hayas estado acá con nosotros y la próxima no es choro Cocinamos No 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 ya tráelo hazlo como la peli como las programas mañaneros o sea ya aquí pones a que vas a preparar todo y acá ya está todo hecho Perfecto así lo hacemos Y tú intacta no sudaste no gota no nada tú bella guapa siempre a la pantalla Perfecto y finalmente síguenos en Facebook Lecrucet México Para que te inspires y tengas toda la información No yo ya le eché el ojo a la de la serie especial ¿Cómo se llama el modelo? Recuérdame Coquel No y además bueno con ese nombre como no se me va a olvidar oye me recuerda muchas cosas de viernes Oye entonces estamos en la buena vida Oye muchas gracias Muchas gracias y pues nada que acá seguimos y digo después de ver bellos trastes y bellas cacerolas francesas Y que la verdad si se antoja no es por nada para Si si va con mi cocina Entonces ya ya la vi ya la vi ya le Pero resulta que a ustedes también les gusta el arte de cuidarse las manos cuidarse la cara Porque el maquillaje es muy importante y una parte complementaria del make up de un look Es precisamente nada menos que las uñas Últimamente digo no las mías lógicamente Pero este el esmalte de uñas ha sido uno de los elementos icónicos en toda la historia de la cosmética Y ahora más que nunca yo creo que ha retomado fuerza a partir de una gama de colores impresionantes Y a mi me llama la atención una de las líneas que pues andando Ya saben que uno va a acompañar a las amigas, a la mamá, a la hermana Y pues que se encuentran precisamente con Jessica Nails la línea Y para eso nos va a hablar un poquito de la marca, la tendencia Y el arte de ponerse el esmalte Nada menos que Vanessa Terán que es precisamente la public relacionista de la marca ¿Cómo estás? Hola Roberto ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Pues a ti vean las uñas que trae O sea no más O sea realmente ya es un arte Un arte el poder complementar el outfit en la mujer con el esmalte Así es Bueno realmente lo que es pintarse o esmaltarse las uñas es como súper importante Porque es algo que habla de tu personalidad y del cuidado de tus manos Es algo que está muy visible Que en una junta, en una reunión es como lo primero que te dan como tu carta de presentación Así como en su momento los zapatos, el peinado, el maquillaje Entonces pueden igual y nada más traer brillo Igual y en ese momento no se pintaban las uñas de algún color Pero sí es muy importante traerlas limpias y muy bien cuidadas Ok, en cuestión ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que pueden encontrar nuestras amigas en la línea de Jessica Nails? La marca tiene siete tratamientos Ok Bueno diferentes tratamientos ¿No? Entonces les voy a platicar más o menos porque a veces pasa que ya tienen un color increíble Pero no les dura Entonces les vamos a decir por qué Jessica Bartugian que es la fundadora de la marca Ella era manicurista Entonces en los salones ¿De qué origen es la marca? Ella es de Rumania Ok Y llegó la marca a Estados Unidos Ok Exactamente Ok Entonces ella se empezó a dar cuenta cuando atendía a sus clientas que tenían diferente tipo de uñas Entonces dijo ok, no todas pueden utilizar el mismo tratamiento o una base común Entonces por ejemplo tenemos la uña seca Para la uña seca es importante utilizar el tratamiento Rejuvenation Este tratamiento lo que le va a dar a tu uña es vida Porque tu uña está seca Una uña seca es opaca a la vista Quiere decir que está seca pero bueno Obviamente está deshidratada hay que humectarla Exactamente hay que humectarla Ok Entonces este tratamiento lo que tiene es vitamina A Agua y también tiene lo que es jojoba Oye una pregunta ¿Este tratamiento es antes o viene ya dentro de lo que es el esmalte? Es antes Ah ok Los tratamientos se venden por individual O sea que nunca se ha pintado las uñas No bueno es muy normal claro Bueno no yo tengo varios y conozco a varios Que sí Que sí Sí me imagino Pero no vamos a decir nombres porque Dejarlo así en el anonimato No Todo el mundo sabe Bueno Este Entonces es importante ponerse dos capas La primera lo que va a hacer es hidratar la uña con todos estos ingredientes Y la segunda es para proteger la uña del color Sí Entonces bueno esto es para la uña seca También tenemos la uña dura Tenemos la creencia que una uña dura es una uña sana O sea una así como que es fuerte ¿no? Y no es la que más se rompe Claro Porque cuando tú chocas con algo o agarras algo Normalmente se rompe de los laterales de las uñas Sí porque al final de cuentas o sea tiene que ser flexible ¿no? Exactamente Exacto Necesita ser flexible La uña dura no es flexible Entonces para este tenemos el tratamiento que es el recovery Y lo que tiene es agua y calcio Entonces va a hidratarla y el calcio bueno le va a dar esta propiedad Y que sea flexible Oye una pregunta Los tratamientos digo lógicamente La uña tiene esta característica por una cuestión O genética o más que nada por el Por la falta de alimentación Vamos a decirlo ¿no? O de los nutrientes que requiere las uñas Entonces en qué momento o puedo decir es acumulativo el efecto del tratamiento O sea que vaya a poder mejorar la calidad o en este caso la Pues sí la uña en sí Sí O sea que no sea un efecto cosmético vamos Nada más No No de hecho es un tratamiento que tú lo tienes que utilizar durante 3 o 4 semanas Ok Cuando hagas tu cambio de esmalte De hecho un cambio de esmalte se sugiere que sea cada 15 días Sí se cuida ¿verdad? Porque luego están unos que bueno Entonces este tratamiento sí vas a notar cambios Claro que si tu uña está muy crítica en ese tratamiento Necesitas incluso 6 semanas para notar la diferencia O sea al final de cuentas es quien va a definir cuánto tiempo lo vas a usar Es como tú vayas sintiendo la uña Como tú lo vayas sintiendo Como la Va cambiando Exacto Exactamente Perfecto Y bueno también tenemos la uña que muchas mujeres ya tienen como una salvación No se preocupen si todas hubieran utilizado el acrílico Porque también tenemos el que es el restoration Entonces este tiene una planta que es botánica Que lo que va a ayudar es a regenerar las células de la uña Entonces normalmente son uñas que del centro de las orillas se va como O descarapelando o tienen como Como si se fuera a levantar la uña por pedacitos Sí claro Entonces este tratamiento al tener este ingrediente Les va a ayudar a que la uña también se regenere Y poco a poco vaya como ya sabes con el crecimiento Eliminando esto que le dejó el acrílico Claro También te ayuda También tenemos la uña normal Que la uña normal es una uña que se ve rosita Este que no tiene manchas Que es flexible Una uña sana El tratamiento es el reward Y este tratamiento tiene antioxidantes y vitaminas Que básicamente supongo que es para protegerlo De que en cualquier momento O sea bueno de las agresiones Exactamente De lo que no puedas alimentarte Porque lo que hace que uno O que en el caso de la piel O en el caso de eso también es tejido No se oxide Pues es un antioxidante Exactamente Y luego también por ejemplo La uña que es como Creo yo también muy común Es la uña que se te descama Que de repente se te va levantando como en capitas Ajá Entonces tenemos un tratamiento Que se llama Fusion Y este tratamiento tiene Tiene lo que es la goma de resina Y vitamina A Sí Entonces va a hacer que las capas Se te empiecen a fusionar Como si se te fueran a pegar otra vez A la superficie de la uña Y poco a poco este Se evite que se te descame Pero también es muy importante Que no las limen Como si fuera un serrucho Porque normalmente Estamos acostumbrados a limarlas ¿No? Por la practicidad Porque queremos irnos rápido Pero es muy importante Que solamente se limen En un solo sentido Y con las uñas húmedas O sea Pero A ver vamos a poner con tu mano O sea que la Tú pones Y como Como tiene que ser El serrucho es Con la lima Haces esto Sigue esto Y lo que tienes que hacer Es en un solo sentido Así O sea Puede ser Hacia acá O puede ser hacia acá Pero todo el tiempo En un solo sentido Y con la uña húmeda Sí porque yo tengo unas amigas Que bueno Sí O sea y si es bueno Parece que la dejó el novio O sea No y además Cuando ves que sale como Mucho polvito De la uña Es que ya te la estás rompiendo Ya o sea Y tu uña Allá Y se te empieza a descamar Entonces también es un Una cosa que pasa mucho Con las uñas descamadas El mal limado Oye Y alguno de los tratamientos Ayuda para que crezcan Porque también es una preocupación De De que crezcan De que oye Es que no me crecen Exactamente Sí Todos los tratamientos Y los colores de los esmaltes Un esmalte Cualquier color Como tienen vitaminas Va a ayudar A que crezcan las uñas O sea no va a pasar De que incluso con el gel Que ahorita te platicamos Un poquito No va a pasar De que es que no van a crecer Las uñas No Todos los esmaltes De entrada tienen vitamina Entonces eso va a ayudar A que crezcan las uñas Ok Perfecto Oye Y en colores Ahora ya que estamos Pues prácticamente Bueno ahorita En verano Hay unos colores impresionantes Sí O sea cuáles son Cuáles sugieres Que se compren Digo ahí no hay tanto problema Porque se pueden comprar varios Sí todos Todos de hecho De hecho bueno ahorita Por ejemplo Tenemos una nueva línea profesional Que se llama Fenom Sí Es de secado rápido Entonces ya es una Tecnología que tiene la marca En la cual tú vas a un salón Al ser profesional Únicamente es en salón Vas Te esmaltan También todas las manicuristas Que están en los salones de belleza Donde tiene presencia la marca Deben de estar certificadas Entonces por ese lado Que se sientan seguras Que en donde vean Que hay Jessica Nails La manicurista Que las va a atender Está totalmente capacitada Se denme un sape Porque luego Se me cruzan los idiomas Oye este Pero En México En las En las principales Eh Ciudades ¿Qué es lo En donde se puede encontrar La marca? O sea Estas Estas expertas Bueno Si quieren saber Como un punto exacto Entren a la página Y pueden ahí poner Su dirección Zona Estado Y les ponen Todos los salones Que están como cerca Ok Entonces ya Les sugiero Que siempre marquen Para hacer una cita Porque Pueden tener la suerte De que llegan Y hay lugar Pero realmente Todo el día Siempre tienen Afortunadamente Clientas Oigan pues Estamos en la buena vida Estamos platicando Con Jessica Van Jessica ¿Por qué te dije Jessica? Van Esa Sobre El cuidado De las uñas No se vayan Porque todavía Nos va a pasar Algunos tips Para que ustedes Puedan tener Esas uñas Y que nosotros Podemos ver Esos colores Maravillosos En sus manos Regresamos Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX El arte del maquillaje El arte de verse bien El arte de que te cuides La imagen Y que cuando des la mano Pues vean un esmalte Maravilloso Perfectamente terminado Y en el color de tendencia Es precisamente Los consejos Que nos está dando Ahora Vanessa Terán Piar precisamente De la marca Jessica Nails Entonces Oye Como que ya hay Este Como se llama Esmaltes Veganos Veganos A ver Como No entendí Los esmaltes No Bueno Obviamente está como Muy ahorita de tendencia De que Todo natural Comida Cosméticos Que la ropa No tenga No este Productos como químicos La marca también Ya es considerada Esmalte vegano O esmalte Five free Porque ya no tiene Los tóxicos Que la mayoría De los esmaltes Tiene Y estos tóxicos Lo que hacen es O te amarillentan La uña O por eso Se te despostillan Con mucha facilidad O se va Y además Tienen muchos pigmentos Que es algo muy dañino Para la uña Normalmente no lo vemos Ese color rojo Bueno Es como Es de fenómeno Exactamente Tiene 24 tonos Tiene 24 tonos Y una teoría Que se cree Que un esmalte De secado rápido Es malo Para la uña Y no Como te mencionaba Todos los esmaltes De la marca Son five free Entonces Es un mito Que un En este caso Para Jessica La marca Es un mito Que sea de secado rápido Porque también te ponen Un tratamiento De acuerdo a tu tipo De uña Y dos capas De este color Sellándolo Con el brillance Específicamente Esta línea Y además De que secado rápido Da un efecto Como de gel Y se retira Con quito de esmalte Oye Este Cada cuándo Lanzan las colecciones O sea En este caso Cuántas Bueno Me estás mencionando Que esta Esta línea Tiene veintitantos colores Veinticuatro Ok Veinticuatro Entonces Esto es para Esto Esto es para Estos tonos Son como Para verano O todavía Bueno yo veo Algunos que pueden Estar perfectamente Para el otoño Estos tonos Se eligieron Porque como es Una línea profesional La marca dijo Que vamos a hacer Un estudio De cuáles son Los colores Que la mayoría De las mujeres Usa De toda la paleta De colores Que tienen Los esmaltes De Jessica Y se lleva A la conclusión Que estos Veinticuatro tonos Son los más usados Por las clientas Entre corales Rojos Azules Rosas Entonces Es por eso Que están ahorita Estos tonos Y a partir del Segundo semestre De este año Se van a ir Introduciendo Nuevos tonos Ok Perfecto Y colecciones Han salido Ahorita Cada mes Y las colecciones Normalmente Traen Seis esmaltes Y algunas colecciones Están inspiradas En viajes O en paisajes Que ha tenido Jessica Esta cuestión Es más Como dándole Para todas las amigas Que son fashionistas Y que les encanta Estar renovando Su guardarropa Y no solamente El terminado De sus uñas Exactamente Si Además la marca Ya tiene 37 años En el mercado En México Tiene ya 4 Entonces Es una marca Profesional La marca Está especializada A cuidar tus manos Y tus uñas Tanto de De manos Y de pies Entonces Tengan la seguridad De que además De que el esmalte Te va a durar No te va a dañar La uña Oye Y en la página Todo esto que me Estás mencionando En la página También lo pueden encontrar Para que puedan tener Una Pues una Asesoría O en un momento dado Digan Oye Este Que tratamiento Usar Que mis uñas Están así basadas Exactamente Entran a la página O simplemente En el buscador Ponen Jessica Nails O Jessica Cosmetics Y ahí viene Una imagen De los diferentes Tipos de uña Y lo que les comentaba Se van viendo Que tipo de uña Tienen Pueden comprar En la página Internet Los productos O en salones De belleza Únicamente Porque es una Marca profesional Una pregunta ¿Qué pasa Si en un momento dado Digo Porque tengo Algunas amigas Que bueno De repente Las veo Y no las reconozco O sea O sea Que dices Bueno Y ahora ¿Qué te hizo? ¿Qué te hiciste? Algún día van a traer Lo que traigo yo ¿Verdad? Porque pues Con tanto que se hace Con aquellas Que también Quieren hacerse Cambios y cambios Constantemente En lo que es el esmalte ¿Qué tan recomendable? O ¿Cuál es el tiempo? Vamos a decir El máximo tiempo O el menor tiempo Que en el que ellas Pueden estarse cambiando Para que no se dañe La uña De esmalte Para cambiar un tono De esmalte Obviamente depende De tus actividades Cuánto tiempo Te dure Pero debe de durar Aproximadamente 15 días Como me decías Y es importante Retirarlo con el Quita esmalte En este caso Tenemos un Quita esmalte En la marca Que tiene Emolientes Y vitaminas Prohibidísimo Utilizar acetona Acetona Lo peor Que le puedes poner A tu uña Porque te la va a resecar Es como ponerte Calo en la cara Entonces Como una comparación Para que se impacten Un poquito Y ya no la usen Y si no se van a poner color Es importante Que si se pongan Su tratamiento Oye Este set Que estamos viendo Ahorita Bueno Que ustedes están viendo Es como para que Es un kit Que te puedes llevar Y que tiene Tratamiento Si tiene La lima Y tiene Exacto Tú eliges los colores O ya vienen armados En este únicamente Trae los productos Que vemos ahí En chiquito Que es La lima Exactamente Lo puedes utilizar Para viajar Porque además La cosmetiquera Pues ahí te sirve Para meter todo El folletito Que viene adentro Es como utilizar Los productos Esa lima Es para Te ayuda para las uñas El lurish Que es el que vemos Como en forma de crema O en el tarrito Este te va a ayudar Para ponerte En las uñas Porque lo que tiene Es alantoína Y zinc Que te va a ayudar A inhibir el crecimiento De los famosos pellejitos El alaba Que es como un botecito amarillo Es el fenomenoy Este es un aceitito Que tiene Cuatro aceites Que es un Que tiene aceite De almendras dulces Vitamina E Jojoba Y lo que te va a ayudar Es a hidratar La cutícula Porque en la marca Estamos en contra De hacer un manicure Profundo De retirar la cutícula Lo que tenemos que hacer Es hidratarlo Con estos dos productos Y finalizamos Con el brillance Que lo que te va a ayudar Es encapsular el color Y darle un brillo De impacto Oye pues Eso está Eso lo pueden encontrar ¿En dónde? Eso también lo pueden encontrar En la página En la página Y en algún salón de belleza Y en algún salón de belleza Pueden marcar Me queda perfecto Aquí en la condesa En la del valle Marcan y preguntan Por este kit Que lo conocen Como el kit Del manicure De las celebridades Pues entonces Perfecto Ya de entrada Para que cuiden Tus uñas Perfectamente Algo más Que nos quieras contar Decir Vanessa Pues nada Que la marca Es profesional Que acudan A su salón de belleza Más cercano Que entren a la página Y siempre mantengan Sanas sus uñas Con los tratamientos Para que les dure El esmalte Y además Se protejan De los pigmentos Y que su uña Pues bueno Siempre luzca bella Bueno es que ya Son muchos elementos Que tiene a favor La marca Entonces vale la pena Que si Vayan con una profesional Y sobre todo Que con todos Estos ventajas De que van a cuidarse De la mejor forma Y de manera natural Alimentando A la uña Para que Acuérdense de que La belleza empieza Desde dentro Entonces que mejor Que empezar Con un tratamiento Entonces Y con los colores de moda Oye pues Realmente es un gusto Que hayas estado Acá con nosotros Pero Y te tengo una sorpresa A ver cuenta Porque ya se van Tenemos Tres cortesías Para que vayan A la esmaltería Y prueben un servicio Que les puedan Diagnosticar Su tipo de uña Les apliquen El tratamiento Y puedan probar La línea de feno Ah ok Que está perfecto Entonces Para quien llame Mujeres En la Ciudad de México Este Verdad Pues sí Porque igual Igual Para la mamá O para alguien Exactamente Bueno Está bien Pero este Sí para que Estén aquí En la zona metropolitana Para que puedan Llevarse esta promoción Y sobre todo Que puedan Probar En vivo Y a todo color Los tratamientos Y los colores De Jessica Nails Exactamente Entonces pues bueno Ahí entren Participen Y vivan la experiencia Ok Bueno pues estamos En la buena vida Bueno estuvimos Entonces nos estamos viendo La próxima semana Ya les contaré De los libros Que me están llegando Este Ya uno ya Casi me lo chutó Hoy en la Ayer en la tarde Entonces este Pásenla bien Acuérdense que hoy toca Y sí Pórtense mal Ya van a tener Las uñas pintadas Entonces ahora sí Se pueden ir a portar Exactamente Nada más que les dure Acuérdense 15 días Estamos aquí Bueno el barniz Bueno el Exactamente El servicio Lo demás quién sabe De todo depende De cómo se aplique el chico Estamos en la buena vida Soy Roberto Y hoy nos estamos viendo Va pásenla Radio TV punto MX Presento Radio TV Radio TV Radio TV Radio TV CC por Antarctica Films Argentina